Sí señor, partido nocturno del 9 de abril de 75. New York, por supuesto, de derecha a izquierda con la misión tradicional. Cerro Porteño con la visetita blanca. ¿Está Sanabria? Está Sanabria, está... Te digo la formación de New York, lo simplifico. Carrasco, Rebotaro, Pavón y Capurro y Ortiz. Pizerni, Gallego, Sanabria, después Riveca. Valdano, después Salas, Giecelo y Overti. Valdano, Gallego, Sanabria. Excepcional, sí. Un equipo excepcional. Vamos a ver goles de Valdano. En dos ocasiones va a haber un gol del Bono Overti. La verdad he visto muy pocos goles de Valdano en New York. Sí, sí, muy pocos. No tengo mucho recuerdo visual. Bueno, New York igual, el mano a mano, qué torneo, ¿no es cierto? New York se está representando a Argentina para los libertadores. Sí, sí, recordamos. New York, campeón del Metro, clasificó directo. Y Central, que fue subcampeón de los dos. Y enfrentaron a los dos en el mismo paraguayo. Central fue un mano a mano con San Lorenzo. Ah, pero me dijiste que estaba en San... Perdón, un triangular, porque San Lorenzo y Central. Pero bueno, para los dos con el mismo paraguayo jugaron. Sí, con Cerro Porteño y con Olimpia, justamente. O sea, era clásico contra clásico. Uh, mirá, Valdano le pega por un lado. Y ahí está. La chilena, otro rebote, otro rebote. No hubo caso. ¿Cómo para qué valor es el material, Pablito? Parece, ¿no? Juega peridosa. No, levantó brazo. Juega peridosa. Estamos en el segundo tiempo. No, no voy mal a ver. Jiménez va a ser el gol del Cerro Porteño, al menos el que tenemos en este material. Y listo, los de blanco son los del equipo paraguayo. Sí. Con función de camiseta, ¿no? No tienen en esa época. Azul y rojo. Sí, sí. Contra el rojo y negro. En el viejo... Otra vez Valdano de cabeza. Mirá vos. Para festejar lo que era la necesidad de un triunfo y también esperar que Central no ganara. Cosa que pasó, pero bueno. Finalmente Kempes se encargó de marcar el gol del desempate entre Central y Newell. Motivo por el cual el gráfico en esos años de River, líder del torneo y antes de un Boca-River, fue justamente Kempes abrazándose con Sabaño, ¿no? Las escaleras legendarias que tenía la cancha de Newell. Cuando vemos un filmico, la forma de detectar esto es ese tipo de salida. Cancha de Newell seguro. No se discute. Bueno, y ahora te voy a aportar una curiosidad. Sí. Esto fue el 9 de abril.